Velas, silencio y fotos con el rostro de Marta del Castillo se convirtieron ayer en protagonistas de las concentraciones que en más de 40 ciudades españolas y en una alemana, Munique, recordaron a la joven cuando se cumplen 1095 días de su desaparición. También en Albacete numerosas personas han querido salir a la calle para mostrar su apoyo a la familia de Marta del Castillo que cumple ya tres años sin saber qué le ocurrió a la joven ni dónde está su cuerpo. Y también los albaceteños han querido manifestar su absoluta repulsa a una condena que a muchos les ha hecho tambalear su confianza en la justicia. Es completamente ilógico, es que en este país sale más barato asesinar a una persona que cometer algún tipo de delito, como un delito fiscal, como un robo, es increíble. No puede salir tan económico matar a una persona, no podemos tolerar eso. Hay que reformar la ley, como o como sea, pero no puede ser económico matar a una persona. La opinión pública se une más si cabe a los esfuerzos y a la lucha de Antonio y Eva, los padres de Marta, para que se haga justicia. Y es que son muchos los que coinciden en que algo debe cambiar en la legislación. Por ejemplo, el hecho de que la no aparición del cuerpo sea un agravante y no lo contrario. Una lucha que también comparte el padre de la higinera desaparecida en 2007, Maricielo Cañabate. Estos criminales se abrigan con la ley que tenemos, que saben que no diciendo dónde está el cuerpo les va bastante mejor y tenía que ser al revés. Si hablaban, echarle 40 años a lo máximo para que estas personas por lo menos digan dónde está. Yo sé que ustedes nos apoyan, pero este dolor lo sentimos las familias que nos ocurrió esto. Entonces, espero que cambie la ley y como acaba de decirle esta señorita en el manifiesto, estos personajes que para mí son culpables estén en la cárcel también y no estén durmiendo en su cama mientras que esta familia está con un dolor terrible, sin saber dónde está su hija, ni qué le hicieron. Sobre el caso concreto de su hija, Antonio Cañabate anunciaba próximas novedades. En su momento les avisaré, porque todo está ya preparado, para en su momento hacer una búsqueda en el término de alietos para buscar a Maricielos como se debe. Como no se ha buscado, buscarla con perros y con todos los medios que hay en España para buscar a Maricielos. Se va a buscar. Estamos pendientes de que a ver qué ocurre con estos señores que están recurriendo a la sentencia. Se buscará Maricielos, se los prometo y les llamaré a todos, a todos los medios, porque se lo merecen, porque me han apoyado siempre, para que sepan cuándo empezamos la búsqueda. La brigada de homicidios de Madrid irá a buscarla y la guarden. En el caso de Marta del Castillo, las últimas novedades pasan por la presentación, por parte de la familia de la joven, de un recurso de casación contra la sentencia dictada por la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que supondría la nulidad del juicio celebrado y la necesidad de proceder a uno nuevo ante un tribunal del jurado o ante la propia Audiencia Provincial. La sentencia nos parece un poco irrisoria. Que se hayan contemplado pruebas de la defensa y se hayan obviado pruebas de la acusación particular es tremendo. Sé que muchas personas dirán que hay que leer bien la sentencia, la hemos leído todos. Y creo que aunque hable yo, hablo en nombre de prácticamente todos los coordinadores que hoy están en España como yo en las concentraciones y manifestaciones. Y esa sentencia donde se dice que el asesino confeso Miguel Carcaño se desistió del cuerpo de Marta junto con el Cuco y otra persona desconocida es una burla para la familia, sinceramente. No para la familia, sino yo creo que para todos los españoles. La lectura de un manifiesto se cerraba finalmente con un sentido aplauso solo roto tras el silencio por el grito de tres palabras. Justicia para Marta.